Diferencias morfológicas del caballo cuarto de milla según líneas y uso. Dentro de la raza cuarto de milla, se han desarrollado diferentes tipos, según sus características morfológicas y el uso al que se destinan. Caballo western o vaqueros top type cuarto de milla de fundación. Más pequeños y ágiles, con una potente grupa. Ideales para competencias de reining o cutting, rienda o corte de ganado. Caballo de exposición halted type o conformación. Musculatura más prominente. Cabeza pequeña y refinada, alzada entre 154 a 163 centímetros y peso hasta 546 kilogramos. Caballo de carreras racing and hunter type. Patas un poco más largas y más esbeltos que los tipos vaquero y exposición. Adecuados para distancias de 220 a 870 yardas. Destacan por su aceleración. En general, el cuarto de milla se caracteriza por cuerpo rectángual y musculoso. Cabeza corta y cuneiforme, alzada entre 145 a 165 centímetros. Fuerte esqueleto y potente musculatura. Amplio pecho y grupa redondeada. Cabeza pequeña de perfil recto, orejas cortas y móviles. Aunque hay diferencias, todos comparten la velocidad, agilidad y versatilidad que distinguen a la raza. Cuarto de milla. Su conformación armoniosa y docilidad lo convierten en un caballo ideal para múltiples usos. Desde recreación hasta competencias de alto nivel. La Paloosa Horse Club USA ha permitido el uso de tres razas puras para cruzarse con los caballos manchados. Uno cuarto de milla. Dos caballos arabes. Tres los caballos pura sangre Theobrack en inglés. Tres los caballos. Dos caballos. Dos caballos. Dos caballos. Dos caballos. Gracias por ver el video